Con el objetivo de lograr reunir fondos suficientes para terminar la construcción del Salón Comunal del Barrio Altos del Campestre, su comunidad, en cabeza de su presidente, hacen a los barranqueños una invitación para participar del bingo que organizan para este domingo 30 de abril. Esta invitación la hago a toda la comunidad de Barranca Bermeja con el fin de hacer el Salón Comunal, ya lo tenemos el 50% de la obra, es para la terminación del Salón Comunal, estamos pidiendo la colaboración de toda la comunidad que nos apoye, que vengan a jugar el bingo esta semana, el domingo, desde las 8 de la mañana vamos a tener comida, desayuno, almuerzo, va a ser hasta las 6 de la tarde. Y es que con gran esfuerzo han logrado construir ese Salón Comunal y ya falta poco para que el objetivo sea una realidad. Pues esa iniciativa nace de que yo me posesioné como presidente de Junta de Acción Comunal, veía la necesidad que había en el barrio de hacer un Salón Comunal, porque anteriormente hacían los presidentes las reuniones en las calles. Entonces yo dije, no, 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 eso no puede seguir así, aquí necesitamos un Salón Comunal. Y aquí teníamos este lote hace 30 años, teníamos el lote, entonces yo le dije a la comunidad, a las amigas, yo formé un grupo de amigas que trabajamos, le dije, vamos a hacer el Salón Comunal, entonces ahí comenzamos. Ya se han venido realizando varias actividades para lograr la materialización del sueño, la construcción del Salón Comunal del barrio. Pensábamos, hubo una ferretería aquí que me dijo, doña Deni, usted qué quiere hacer, qué actividad quiere hacer, nosotros le prestamos el dinero para que usted comience a trabajar en lo que usted quiera. Pues yo dije, vamos a hacer una tamalada y nos fuimos puerta a puerta. La invitación es para que este domingo 30 de abril se acerquen al barrio Alto del Campestre y disfruten de un día en familia y amigos lleno de diversión. Desde las 8 am hasta las 6 pm se realizarán actividades en el barrio Alto del Campestre a las cuales todos los barranqueños están cordialmente invitados por parte de su presidente de junta.